20 y 08 bienvenidos aquí al aire de la expiación nuevamente por FM La Boca como todos los jueves voy a darle la bienvenida a mi compañera Juliana Singa, ¿cómo andás Juli? ¿todo bien? buenas noches Samuel, buenas noches a todos los oyentes de aquí de FM La Boca y bienvenidos a la expiación me gustaría saber, antes de conversar hablar sobre la trama, de qué trata la obra, cómo está encarada, qué es para usted Gardel, ¿no? qué significa la figura del Sorsal Gardel fue para mí un poco cuando era más grande, ¿no? cuando vi sus películas y empecé a distinguir entre un cantor y otro Gardel que indudablemente ha quedado inmortalizado debido a sus películas, era un cantante maravilloso podía haber cantado óperas y estuviera preparado dos veces en las películas no es muy buen actor, se las rebusca como cualquier otro pero cuando canta le pasan cosas, tiene una cosa, cuando canta Mi Buenos Aires querido ya no está actuando, está sintiendo y para mí eso es un cantante individualmente, ¿viste? cantar Mi Buenos Aires querido, vuelve a la película estaba conectado con la realidad, el tango tenía que ver también, ¿no es cierto? con el espacio donde uno vivía y demás bueno, esto es un poco lo que nosotros mostramos en la obra, ¿no? entre otras cosas estaba, por supuesto, los domingos, la revista Dilocada la cual yo era un gran admirador, pero jamás en mi vida imaginé que iba a poder estar con esa gente que eran para mí todos ídolos, y yo no lo podía creer, me temblaban las piernas y voy y estaba de él, y bueno, y le dije, mire señor, como sé que usted entiende mucho de esto si usted me podía escuchar y hacerle alguna imitación y decirme si me dedico a otra cosa o si puedo progresar en esto, y ¿qué sabes hacer, pibe? y entonces le hice informativos, de relatores de fútbol, todo lo que pude en muy poco tiempo y me dice él, y de radio espléndido, ¿sabes nada? dijo, sí, el informativo, y me dice, a ver cómo lo haces, y entonces le hago, ¿no? bueno, hay una de las personas que le transmitió una fascinación por el boxeo fue Amílcar Brusa, que es su entrenador, que saca lo mejor de él, lo cuidaba le dice, acá se pelea para ser campeón, no se pelea por mujeres ni por plata y bueno, justamente a vos te tocó interpretarlo en la vida más adulta ¿qué lugar ocuparía, no, el boxeo, después de retirado, no? estás llamando la atención sobre algo que me parece también que es crucial Brusa no solo le transmitió la pasión por Morfé Brusa fue un papá sustento sí otro elemento sí, sí, claro de causal, de causal Monzón tuvo un padre alcohólico ausente nunca, mejor dicho acá de hecho, la anécdota que él, creo que está en un momento donde aparece después del tercer día, después de haber estado en un bar borracho todo el coso, eso es verdad Amílcar Brusa para mí fue el bastión que hizo posible que Monzón lograra todo lo que logró sí porque, a ver, nadie logra 14 defensas exitosas ser campeón mundial tomando todos los días y fumando todos los días en general mis películas tratan de imponer lo gestual a lo textual o sea, para mí no es que las palabras no tengan sentido a veces las palabras tienen sentido por lo que ocultan o por lo que no dicen, o por el metalenguaje pero lo gestual para mí es esencial el cine para mí es primeros planos esa es la esencia misma del cine y para mí es muy importante la mirada, lo silencio la gestualidad la forma de hablar o sea, todo lo que conforma la imagen de una persona para mí eso es lo esencial le hace trabajar al espectador ¿no? como diciendo ¿y qué quiere decir? no le das todo servido Ulises Camino uno de los descubridores de la aldea más antigua de Buenos Aires en la zona de Villa Riachuelo como bien conversábamos y algo que me interesa que nos cuentes es un poco el proyecto que tenías de que las cosas que se encontraron en ese lugar todos los utensilios todos los elementos tengan un lugar en la comuna ¿no? que sería a modo del primer museo de la comuna 8 ¿cuál es tu idea? el hallo es muy importante porque es el único hallazgo de un sitio prehispánico en toda la ciudad de Buenos Aires o sea, no es un hallazgo solo importante para Lugano es un hallazgo importante para toda la ciudad de Buenos Aires con lo cual tiene una implicancia mayor y probablemente sea el único porque es tan modificada la tierra de la capital federal y tan urbanizada y que muestra la ocupación prehispánica de los pueblos originarios que estaban antes de los europeos bueno, hay que poner en valor esto o sea, la idea sería un centro de interpretación tendría que haber ahí en el parque Bavilla Sur Hace poquito nomás salió nuestra tan esperada ley de cine que nos va a permitir organizarnos mejor pero imagínense que Siete Cajas era la película número 20 y pico totalmente paraguaya 20 en toda nuestra historia Argentina produce más de 110 120 películas al año entonces nosotros tenemos muy poca película y era como una necesidad vernos vernos reflejados ver nuestras calles escuchar nuestro guaraní y yo les quiero agradecer mucho a ustedes el recuerdo porque yo digo que los premios que uno recibe las distinciones y este tipo de cosas son yo las tomo como una caricia al alma gracias por vernos gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina